¡Qué malas son! Querrante y bohemio, no me quieren, hay las mujeres, ¡qué malas son! Bonito es cuando empieza, la arrogante primavera, bonito es cuando empieza, la arrogante primavera, quédate conmigo quisiera, ya que tu amor me interesa. Querrante y bohemio, no me quieren, hay las mujeres, ¡qué malas son! Querrante y bohemio, no me quieren, hay las mujeres, ¡qué malas son! Te quiero más que a mis ojos, más que a mis ojos te quiero. Te quiero más que a mis ojos, más que a mis ojos te quiero. Quiero más quiero a mis ojos, que fueron los que te vieron. Querrante y bohemio, ay yo te quiero, yo te quiero. Querrante y bohemio, mamacita yo a ti te quiero. Querrante y bohemio, querrante y bohemio. 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 ¡A gozar! ¡A gozar! Buena, 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 buena eres Costa Rica, mamá, mira, buena eres ¡Ay! Pero este y bohemio Así yo te llevaré al altar Contigo me encantaría ¡Ay! Costa Rica, qué buena eres ¡Ay! Mamacita, buena, buena, buena eres ¡Era usted! Pero este y bohemio ¡Ay! ¡Que bohemio, herrante! ¡Era usted! ¡Que bohemio! ¡Que buena eres! ¡Era usted! Mamacita, qué buena eres ¡Era usted! Costa Rica, yo te veneno ¡Era usted! ¡Ay! La roganta en primavera ¡Era usted! ¡Ay! Mamacita, qué buena eres ¡Era usted! Buena, 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 buena eres ¡Era usted! ¡Era usted! ¡Que bohemio! ¡Era usted! ¡Era usted! Buena, bohemio, herrante, bohemio Mamacita, qué rica eres ¡Era usted! Costa buena, qué buena eres ¡Era usted! ¡Ay! ¡Era usted, bohemio! ¡Era usted! ¡Era usted! ¡Es así!